Bienvenidos de nuevo a un vídeo de la última etapa. En este mes vamos a abordar el tema de los símbolos del antiguo Egipto, en concreto el ojo huayet o como es popularmente conocido el ojo de Horus u ojo de Ra. En primer lugar hay que indicar que aunque es uno de los signos más conocidos del antiguo Egipto, es uno de los más mal interpretados en la actualidad o más que mal interpretados se tiende a generalizar el ojo de Horus como una sola cosa, con una sola función, con una simple línea de texto y es mucho más de lo que parece, no se puede limitar una frase o un concepto. Por eso he dividido esta presentación en las siguientes funciones, el ojo de Horus u ojo de Ra, en primer lugar. También lo veremos como un elemento matemático, como la misma diosa huayet, la escritura y finalmente como amuleto. En primer lugar vamos a ver su función como ojo de Horus u ojo de Ra, quizá la más conocida de todas. Pero para entender qué es el ojo de Horus tenemos que dirigirnos en primer lugar a la mitología. Osiris, al que vemos en la imagen, rey primigenio del antiguo Egipto, dios de la fertilidad en origen y posteriormente dios del inframundo, es ejecutado por su hermano Set, su cuerpo dividido en múltiples pedazos y el falo no se puede recuperar, por lo que su mujer Isis, a través de la magia, consigue recomponer su cuerpo, devolver el vigor a este falo faltante y engendrar a su hijo Horus. Este, como vengador de su padre, será el encargado de reclamar el trono de Egipto, pero también lo va a hacer su tío Set. En este punto es cuando comienza lo que se denomina la contienda entre Horus y Set por el trono del antiguo Egipto. Es una historia muy larga en la que hay muchos subcapítulos, pero finalmente lo que nos interesa para explicar esta función como ojo de Horus es que Set hiere el ojo de Horus, debilitándolo y perdiendo su funcionalidad. Este ojo de Horus se representa como la luna que ha menguado con esta herida, hasta que Yehuti, Zot, es quien restaura su funcionalidad, haciendo que la luna pase de menguante a llena. Esta historia se narra también en la fórmula 17 del libro de los muertos. Sin embargo, el ojo no siempre está completamente restaurado. Como su ojo herido es la luna, la cual crece según el ojo de Horus, se cura hasta alcanzar la circunferencia completa, vuelve a decrecer conforme el ojo se debilita. Por este motivo principalmente se usó frecuentemente como amuleto protector. El ojo derecho es el que se asocia como el sol o el ojo de Horus. Por eso no podemos decir, es el ojo de Horus. No, es el ojo de Horus, porque puede ser las dos cosas. El ojo de Horus, sin embargo, tiene una función vengativa, representado por diosas como Segmed o Tefnut. Como elemento matemático y fraccionario, se usó principalmente para representar las medidas agrarias de la superficie y volumen de los campos cultivables de cereales, aunque para este uso solo podemos certificarlo desde el Reino Nuevo, no anteriormente. Hay que fijarse que cada rasgo de la grafía de la palabra Wadjet se usaba como medida para indicar la perfección. De hecho, cada parte que conforma el ojo representa una fracción de uno de la unidad, que siempre es la mitad de la anterior. Es decir, de la unidad tendríamos una primera mitad, una mitad de esa mitad y así sucesivamente. Esta división en seis partes, que son las mismas en las que Seth separó el ojo de Horus, fue descubierta por George Muller. Otra de las más importantes funciones del ojo, si no la que más, es la de ser la representación de la diosa Wadjet, que da nombre al ojo en sí mismo. Aunque hay que aclarar que el ojo no es Wadjet. Wadjet es la cobra que vemos en la parte derecha de la imagen y que es la contrapartida de la diosa Negbet, cada una de ellas representando el alto o el bajo Egipto. Wadjet es la diosa de Chotutolar del bajo Egipto, como la vemos con la corona roja, contrapartida de esta diosa Negbet del alto Egipto. Su nombre significa la verde y su relación con el ojo es porque ella es una de las diosas consideradas como el ojo de Ra, como vimos anteriormente, como Sehmet o Tefnut. Ella es una de las que se coloca en la frente de Ra, realmente en las representaciones visuales es ella la que se coloca en la frente de Ra o del rey, en lo que hoy se llama Ureo y defiende al dios o al rey escupiendo fuego contra sus enemigos. Incluso vinculándolo con la contienda de Horus y Seth, ella amamantó a Horus cuando era niño protegiéndolo de su tío ser. O sea que vemos que al final todo está bastante relacionado entre sí, aunque aparentemente sean cosas o funciones diferentes. Como escritura tiene múltiples interpretaciones y traducciones. Su escritura es la de un ojo humano con marcas de halcón, típicas de Horus, entre otros dioses de halcón, y se usa como determinativo. No obstante, es muy complicado encontrar esta grafía o esta representación del ojo Wadjet en lo que es la escritura. Por eso en la imagen vemos realmente a la cobra diosa Wadjet. Y por último, encontramos su función como amuleto. Quizá después del ojo de Horus, la más conocida hoy en día. Todo el mundo hemos visto amuletos con forma de ojo, incluso tatuajes, etc. Servía especialmente para el mal de ojo, enfermedades oculares y como símbolo de esta restauración y sanación que, como el ojo de Horus, pasaba de menguante a llena curándose. Hay que tener en cuenta que en el Antiguo Egipto las enfermedades oculares estaban al orden del día debido a que el sol producía estos problemas en la vista, sus reflejos. Por eso el maquillaje, el col, se utilizaba precisamente para reducir estos brillos y disminuir estas infecciones y estos problemas oculares, a lo que contribuían también los amuletos que los antiguos egipcios llevaban encima. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues sobre todo que el Wadjet no es algo concreto o un solo elemento, sino una suma de varios de ellos. Siendo lo más importante, sin duda, la representación de la misma diosa Wadjet, que a su vez es el ojo de Ra, el ojo herido, el recuperado de Horus, una palabra para el ojo de la divinidad y también una unidad matemática perfecta, que además encontramos en múltiples amuletos. Como ojos de Horus y Ra son por tanto representaciones de la luna y del sol, siendo también posible asociarlos con dioses que representan ambos astros, como pueden ser Yag, Gensu, Yehuti para la luna o Segmed o Juther, Hazor para el sol. Es imposible por tanto afirmar categóricamente que el Wadjet es el ojo de Horus, o el ojo de Ra, o cualquier otra cosa realmente, porque son muchas cosas a la vez y no una sola, como sucede con todos los elementos de la mitología del Antiguo Egipto. Hasta aquí el vídeo de este mes. Muchas gracias por verlo. Recordad que podéis encontrar a la última etapa tanto en Facebook como en Twitter e Instagram y por supuesto en el blog, donde además encontraréis una entrada relacionada con el ojo de Horus Wadjet, donde podréis ampliar esta información y encontrar una serie de gráficos e imágenes complementarios. Muchas gracias y nos vemos el mes que viene en un nuevo vídeo.